Están aquí compañeros de todas las regiones del estado de Veracruz del sector cafetalero viendo el problema por el que está atravesando este sector tan importante a nivel nacional que impacta mucho en regiones de mucha pobreza, en que es serrana y que en los últimos años se ha visto afectado por el problema de la arroya se ha reducido mucho la superficie de producción Se va a instalar en Veracruz una empresa transnacional pero que viene a ayudar en gran medida al estado por esta generación de empleo pero ayuda también a los productores principalmente de los que son de menos de 600 metros que ellos van a comprar principalmente el café robusta que se da en menos de 600 metros y cuidando la parte ecológica como lo han anunciado y que estaremos muy pendientes las organizaciones de que sean rigurosamente exactos en que respeten la naturaleza que para nosotros como organización ecologista vamos a estar muy pendientes Me refiero a la instalación de la NESTRE Nosotros sí respaldamos esa política El 80% de los productores que están afiliados con nosotros respaldan esta posición Entonces, son dos instrumentos fundamentales la creación del Instituto del Café Nacional y la instalación de la NESTRE en el estado de Veracruz No queremos que se la lleven a otro lado Avalamos porque responde a un proyecto de desarrollo nacional y de desarrollo estatal incluyendo a los productores capitales Estudios de la NESTRE en el estado de Veracruz Y la instrucción de la NESTRE en el estado de Veracruz No queremos que se la lleven a un proyecto de desarrollo nacional y la institución de la NESTRE en la NESTRE